Acabamos de salir de Puerto Lindo en Panamá con destino final Valencia, la Marina de Valencia en España. Debido al coronavirus tendremos que hacerlo seguramente todo de tirón porque no nos dejarán bajar en los países y nuestro primer objetivo en este momento es el este de Jamaica. Allá vamos. Estamos a unas 100 millas de Jamaica. Parece que ahora sí que vamos rumbo directo a Jamaica. El mar está espectacular. Olas enormes de 3 metros. Vamos a unos 7 nudos y el viento pues hay rachas hasta de 32 nudos y el salami ha estado cabalgando las olas. Espectacular, vamos. Menos mal que María y las nenas no están aquí, si no lo estarían pasando realmente mal. La hélice del timón la teníamos llena de sargazo. La hélice del timón la teníamos llena de sargazo. Y vamos a 3 nudos en vez de ir a 6, que deberíamos ir. Y hemos estado toda la noche así. Y aquí Jota ha solventado el problema. Hasta todo limpio. Listo para continuar. El sargazo que nos ha metido esta mañana, esta noche, entre la hélice, está lleno de sargazo. Aquí estamos, atendiendo todo, ventilando un poquitín colchonetas. Sara, mía, el papi se va a dar un bañito en medio del mar. Estamos entre Cuba y Haití. Vamos a vamos. Vamos a echar el ancla. Y a pasar unos días por aquí. Hasta que podamos salir. Vale, Jota, cuando quieras. Bueno, dejamos las Bahamas. Hemos puesto gasoil a tope. Hemos pasado 3 días aquí esperando una buena meteo. Y ya por fin podemos poner rumbo a las razones. Vamos. Vamos. Estamos navegando y nos ha pillado un temporal. Estamos con rachas de hasta 50 nudos, vientos constantes de 40. Llevamos un trapito solamente de Génova. Vamos a unos 5 nudos. Ha sido todo de repente. En nada, en 10 minutos. Y vamos navegando con vientos del oeste. Y ha cambiado de repente a vientos del norte. Hemos podido reducir un poco el Génova. Y enseguida han entrado vientos de 30, 40 y ya luego 45 y rachas de 50 nudos. Vamos. El mar que se ha formado es espectacular. Y bien, de momento lo tenemos controlado. Esperemos que no dure mucho y a ver si podemos llegar pronto al sur. Y se va calmando un poco la cosa. Pero bueno, bien. La primera experiencia que tenemos ha sido un poco más dura de lo normal. Aquí estamos y fuera tenemos... Bueno, ahora 35 nudos de viento. Han llegado a 40 y rachitas hasta 50, ¿no? Sí, 50 nudos hemos medido. Y nos vamos a hacer un vinito. Está todo cerrado. Tenemos todo cerrado aquí. Y nos vamos a hacer un vinito y un poquito de queso. Ya hemos pasado el susto y ahora... Sí, ahora ya 35 nudos es nada. 35 nudos ya no nos da miedo. Salud. Y tras la tempestad llegó la calma. Estamos en una encarmada total. Vamos a motor. Seguramente tengamos que estar así dos o tres días hasta que vuelva a venir la siguiente borrasca y nos empuje un poco para arriba. Vamos a irnos a la altura hasta los azores. Mirad qué mar. Mirad qué puesta de sol. Llevamos tres días por las latitudes entre la 42 y la 43. Estábamos haciendo tiempo porque hay una borrasca cerca de las azores. Se cruzó nuestro camino. Estábamos a menos de 500 millas y tuvimos que tirar hacia el norte y hemos estado tres días por aquí. En este momento estamos más cerca de Canadá que de Horta. Y bueno, ahora parece que ya la cosa está un poco mejor y vamos a poner por fin rumbo a Horta, a las azores. Y en unos cuatro o cinco días a ver si estamos allí. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de 36 días de navegación, por fin llegamos a Las Azores, esta es la isla de Flores. Nos queda un día para llegar a Horta. ¡Hazores! ¡Llegamos a Las Azores! ¡Por fin! ¡A Horta! Bueno, hemos llegado a la Marina de Horta y vamos a disfrutar de una cenita impresionante, espectacular. ¡Un cenote! Un pedazo de cena. Dejamos la Marina de Horta. Hemos estado aquí 24 horas. Hemos puesto gasoil. Nos han traído comida al barco. Ya estamos listos para las últimas millas que nos quedan hasta la península. ¡Allá vamos! ¡Vamos! La Marina de Horta La Marina de Horta Día 44 de navegación. Estamos a 130 millas del Cabo de San Vicente, en Portugal. Hemos tenido dos días de navegación rapidísima. 155 millas por día, 160. Y los días anteriores, en orejas de burro, bastante más cómodo. Pero bueno, ya estamos casi en la península. En un día estaremos entrando a la península y en un par de días estamos en Gibraltar. Ya queda, ya queda nada. Estamos cruzando el dispositivo de seguridad del Cabo de San Vicente, en Portugal. Aquí vemos el tráfico que hay. Tenemos a estos dos carreros aquí delante, que nos van a pasar a una milla. Luego detrás este, que nos pasará a menos de media milla en principio. Y aquí también los podemos ver en el radar. Ya estamos, el Cabo de San Vicente. Aquí está. A ver, ahí. Ha costado, pero bueno, por fin ya estamos en la península. Vamos. 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 No se. Vamos, toca hacer, no voy a pensar. ¿Quién sobrevivirá? Se sufre. Sí. Va, al agua. Va, lánzalo. Estamos cruzando el estrecho de Gibraltar. Aquí tenemos Europa. Al otro lado tenemos África. África. Estamos saboreando la última langostita del Caribe. Estamos ahora pasando por el Cabo de Palos. Acabamos de cuatriplicar o quintuplicar el precio de la langosta. Solo por estar en España. Seguro. Ya nos quedan 120 millas para llegar a la pared. Aquí tenemos listos flujos en España. Deciración. LaENTOS Llamarle, llamarle. Llamarle, llamarle. Llamarle, llamarle.